Salud a la charlita de Perú Si es que te marchas o me quieres de llorar Pero te juro que no lo vas a lograr Que te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo, pero fue la intimidad Un consejo y quiero que lo entiendas bien Pero te creas el que te diga que eres Por ser tu caso, por ser la más leída Que dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás ¿Por qué mi amor no se les besa por tu piel? Desde si yo ya tenía otro querer Si te dije te quieres porque siempre te decías ¿Por qué mi amor no se les besa por tu piel? ¿Por qué mi amor ya pertenece a otra mujer? Soy sincero al hacerte vos saber Estoy agradecido por tu noche de placer ¿Por qué mi amor no se les besa por tu piel? ¿Por qué mi amor no se les besa por tu piel? Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas el que te diga que eres Por ser tu caso, por ser la más leída Te dicen que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor no se les besa por tu piel Antes de ti yo ya tenía otro querer Si te dije te quieres porque siempre te decías Y no quererte jamás Mi amor ya pertenece a otra mujer Sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Y no quererte jamás Un abrazo para despedir a Alma Gerberense ¿Quieren una más? ¡Corre! ¡Los escuchan! ¡Corre! ¡Vamos con el compagón! ¡La llevada dice! ¡Ustedes van! Para todos ustedes allá para la raza alterada Vamos con este tema A ver que le pate la mano a la raza alterada Esa es esa Para toda la raza viciadora Aquí no dicen la mesa Pero hay TV Bueno, vale Bueno, bueno So nos vemos Just a ver ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!